Toa, ella quiere probar toa, ella quiere de mi zona, cuando estamos juntos a solas, toa, toa Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Ya están de vuelta los Visa Rack Music Session Y en el día de hoy es el turno de reaccionar a Morad mi gente con la Music Session 47 La verdad es que estoy muy activo, estoy muy contento Quiero agradecer todo el apoyo que me han estado brindando en mi nueva canción toda Que se la voy a dejar con un comentario fijado para que la vayan a escuchar los que aún no la han escuchado Así que también quiero avisarle a todos los que sean cantantes, a todos los que sean artistas Y que quieran promocionar sus canciones en mi canal Simplemente háblenme al correo que va a estar apareciendo acá en pantalla Háblenme a ese correo y les voy a dar todos los planes publicitarios para promocionarse en mi canal Así que Reddy, dicho todo esto, empecemos con este video Oye, me gusta esa intro, me gusta como empieza esta pista Suena bastante fresca, tiene mucho ritmo Es como si fuera una canción bailable Es como si va a ser un reggaetoncito Aunque no sé nada porque el Visa Rack siempre viene con sorpresas Que te dejan así como que ¡Wow! No tenía para entrar de la tienda Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Hoy tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses esa hacienda Uff, ahora pago todos los meses esa hacienda O sea, ahora hay pa' pagar Antes no había pa' pagar Ahora tenemos chavos Antes no Hermano, el esfuerzo te lleva a cosas grandes Uff, hermano Al final era un bailable Era como un reggaetoncito Al final es como un dembousito Que igual suena rico, güey Me gusta como está sonando Me gusta como también él habla de su trayectoria De que él antes robaba Hoy en día no roba Hoy en día tiene pa' todo Y no tiene que pedirle nada a nadie Tiran de jaque Mate, mejor contrólate Porque coge de Oye, Mora, está durísimo, güey Ganter pide seguridad No, 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 no O sea, no pedimos seguridad Nosotros andamos solos Nosotros somos nuestra propia seguridad No sé lo que te haré Pero tranquilo que yo te cuidaré Ok, ok Lo va a matar y después lo va a cuidar, hermano Me gusta cuando dice Dicen tener la verdad Pero no, no Dicen tener la humildad Pero no, no Ahí lo dejáis callados a todos, hermano Me gusta como suena esto, duro No, va como a 100 kilómetros por hora, hermano Va muy rápido en la pista Me gusta como suena esto, brother O sea, imagínate Si hubiera sido con esos ritmos del alfa Oh, hermano Oh, hermano O sea, la hubiera partido Si hubiera sido trap También la hubiera partido En cualquier ritmo la hubiera partido ¿Está duro? En la mente siempre la tendré Uh Primero con visa que viene de África Ok, viene de África Ahí sonando Oye, ¿cuántos países no han estado En el estudio del visa, hermano? Durísimo el visa ahí Marcando trayectoria también, hermano Oye, me gusta cuando nombra a la mamá también Que la mamá es primero Y siempre la tendré Me gusta eso, brother Durísimo Durísimo Pago en mano Papi, siempre tenemos los pagos Siempre tenemos los saldos Siempre estamos saldos Ahora andamos con los bolsillos llenos Durísima esa frase que se está tirando Me gustan las puyas también Que está tirando, hermano O sea, a cualquiera lo dejan crazy, hermano Este ritmo suena Suena fresquito Ok, ok No tenía para entrar en las tiendas Dudo que ese mundo tú lo entiendas Me imagino que esas palabras van dirigidas Para un acomodado Para un tipo que tiene mucho dinero Para alguien que nunca necesitó Obviamente la ayuda de nadie O sea, el tipo creció en cuna de oro Me gusta como canta él Se nota que viene del barrio Se nota que viene de la calle Se nota que viene del callejón, hermano Me tenía que robar todas las prendas Ahora apagó todos los meses esa hacienda Ahora no declarar No necesitarás y no pararé ¡Ey! Tiran, deja que mate Mejor contrólate Porque cogeré ¡Uh! Uno te atarás Y la verdad No sé lo que estaré Sé que llorarás Pero tranquilo Que yo te cuidaré Me gusta, hermano Me gusta Esto suena durísimo Suena fresquito Suena como para ponerlo A todo volumen En el barrio En el auto En el tuning Donde tú quieras, weón Esto suena épico Siempre las visas rack me gustan Porque todas son diferentes, ¿ok? No todas suenan igual No todas tienen el mismo ritmo Sino que hay variedad Y eso me encanta, hermano Me encanta MDRR 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 Traten de imitar eso No, hermano No, hermano Está flechada Esa pita Está flechada, hermano Flechada directo al éxito Directo a todas las bocinas Me gusta como suena esto Suena bastante De otra dimensión De otro país Ahí ya se fueron ya Como al lado hindúo, ¿no? Como Con esos ritmos, hermano Mira, mira cómo suena eso Mira cómo suena esa pista, hermano Ahí el visa se entretuvo Al final de la pista, hermano Con la producción Mira, mira Para los que sean productores Me imagino que deben entender Lo rico que es poner los dedos en el teclado Y empezar a crear Empezar a producir Hermano, eso suena exquisito Me gusta ¡Duro! Ahí estuvo entonces Morat Durísimo Clavándola Ahí Duro Una pista Y una composición de superación Increíble, hermano Increíble Así que ahí está La calle En todo esto también metida Así que Reyes De todo corazón Muchas gracias por ver Este video Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado Para los que sean artistas Y quieran promocionarse En mi canal Simplemente Mándeme un correo Electrónico Al correo Que les voy a estar dejando Acá en pantalla Todos los que quieran Promocionarse en mi canal Simplemente Diríjanse a mi correo Y les voy a dar Los planes publicitarios Así también les dejo Mi nueva canción En la descripción Y con un comentario fijado Para que la vayan a escuchar Así que eso Reyes De todo corazón Muchas gracias Nos vemos pronto Adiós Reyes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!